Pues en más preámbulos, entonces, me gustaría darle la bienvenida a Andrea Fajardo, representante de Thompson Rivers University, que estará con nosotros platicando respecto a sus programas. Y, pues, bien, bienvenida seas, Andrea, ¿qué tal? Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, gracias a Enjoy Languages y a todos los que nos están viendo, pues, a Enjoy por la invitación y a todos los que nos están viendo, pues, por acompañarnos hoy y conocer un poquito más de una institución diferente y en una ciudad muy diferente también en Canadá. Muchas gracias, Andrea. Es nuestro gusto tenerte por tu tiempo y lo que nos vas a compartir. Platícanos. Me interesa mucho, dijiste lo súper interesante, programas completamente diferentes en una ciudad diferente. Me gustaría que nos platicaras un poquito de Thompson Rivers y dónde se encuentra ubicado para las personas que no conocen muy bien. Claro que sí. Bueno, mira, Thompson Rivers es una universidad pública. Nosotros llevamos más de 50 años en el mercado. Y, pues, ¿por qué te digo que somos una universidad diferente? Porque tuvimos experiencia haciendo college y recogimos lo mejor de college y lo trajimos a la universidad para que los chicos, pues, puedan disfrutar de una universidad diferente. Normalmente las universidades tienen entre 100 y 150 estudiantes por clase. Thompson Rivers University no tiene más de 40 estudiantes por clase. Tenemos, somos hands-on, somos prácticos, que eso lo tiene el college también. y están ustedes en práctica desde el primer momento que están en la universidad. Somos también una de las mejores universidades en el tema de research en British Columbia, una de las tres más grandes también en el tema de nuestro campus, también en British Columbia. Y estamos en el corazón de British Columbia, en una ciudad muy linda que se llama Kamloops. Es una ciudad, pues, la verdad, con mucho atractivo turístico. Ya como saben todos, el clima de British Columbia es un clima muy especial, es un clima que, la verdad, pues, en invierno es entre menos 4, aproximadamente, menos 5 y 5 grados, aproximadamente. Pero ya saben que al otro lado es hasta menos 20 grados. En primavera y en otoño, 10 a 25 grados. Y en verano, entre 27 y 38 grados. Así que, la verdad, y por esto mismo, la ciudad se presta para muchos festivales y eventos. Entonces, esto abre muchas oportunidades para nuestros estudiantes internacionales. A pesar de ser una ciudad que no es muy grande, ofrece muchísimas oportunidades. De hecho, los chicos que fueron ahora en septiembre nos contaban que se demoraron más o menos 2 o 3 semanas en conseguir trabajo, lo cual está muy bien. O sea, hace muy poco tiempo y lograron conseguir trabajo. Es una ciudad que recibe muy bien a los estudiantes internacionales, los acoge y les brinda muchísimas oportunidades. Y, pues, es una universidad con muchísimos programas, muchísimos. Así que, pues, eso también hace que haya, pues, una variedad muy importante que ofrecer a los estudiantes. Claro, sobre todo, como mencionas, Andrea, porque es una ciudad, Camp Loops, que se encuentra, si mal no recuerdo, me recuerda, está, como quiera, cerca de entre otros ciudades importantes, ¿no? O sea, a distancia de manejo, pues, de carretera. Sí, 3 horas y media manejando desde Vancouver, 40 minutos en avión y tenemos vuelos directos también desde Toronto y Calgary. Eso está, o sea, súper accesible como quiera para irte a pasar un fin de semana, conocer atracciones en otras ciudades un poco más grandes, está excelente. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito de las actividades particulares de esta zona de Camp Loops que lo hace distinto de otras en British Columbia. O, por ejemplo, en los programas. Sí, bueno, en actividades, como tú me decías, de pronto, bueno, tenemos más de 200 lagos cerca, tenemos muchas actividades de tipo outdoor con nuestros estudiantes, tenemos viñedos cerca para visitar, muy lindos, tenemos Kelowna, que también está muy cerca, tenemos nuestro Sun Picks Resort, segundo mejor destino de Canadá para esquiar y allá lo pueden visitar en cualquier época del año. Y, pues, bueno, una ciudad muy vibrante, llena de eventos todos los días. Nosotros, como te decía, tenemos más de 140 programas cubriendo desde la, desde arte, entonces está como comunicaciones, psicología, historia. Son varias áreas de la humanidad, es que voy a decir. ¿Cuál es, por ejemplo, uno popular así muy demandado a los estudiantes que les gusta ir a tomar ahí con ustedes? Por ejemplo, las humanidades. Bueno, en este tema hay mucha demanda en psicología y en la parte de periodismo también. Por ejemplo, un programa de esos, ay, perdón, disculpe que te interrumpa, Andrés, que me emociono, porque sabes que se hizo un programas muy distintos a la oferta en general y me gustaría conocer un poquito de este tipo de programas, ¿qué duración tiene? Para la gente que se va uniendo, a lo mejor nunca ha escuchado, no conoce, ¿qué onda con la duración de los programas de Thompson Rivers University? Bueno, depende de lo que tú vayas a hacer. Si tú vas a hacer un certificado, dura un año, la duración es de un año, un diploma dura dos años, una licenciatura dura cuatro años, un posgrado y un máster duran dos años también. Y, pues, hay una parte que nosotros tenemos muy interesante que eso me gustaría resaltarlo muchísimo y es el tema de inglés, de ISL. Nosotros manejamos ISL y si el estudiante, si ustedes de pronto que nos están viendo y te dicen, bueno, pero yo no tengo un nivel tan bueno de inglés para formar una universidad en Canadá, mi nivel es muy intermedio, entonces, pues, no sé si pueda lograrlo. Bueno, si ustedes tienen un nivel intermedio, se pueden comunicar con Enjoy porque ustedes pueden combinar. Entonces, en vez de hacer cinco materias que duran, que ven durante su semestre, pueden hacer cuatro materias de inglés, una materia del programa que eligieron y con esto, ¿qué pasa? Que pueden trabajar. Como nosotros somos universidad pública, les podemos dar permiso de trabajo 20 horas a la semana, full time en vacaciones. Si tienen pareja, su pareja puede trabajar full time. Y el post-graduation work permit, que es el permiso de trabajo en Canadá, donde ustedes pueden hacer, van a tener tres años para trabajar en el lugar que quieran de Canadá y si hacen la experiencia laboral van a poder aplicar a su residencia permanente. Y con nosotros pueden hacer esa combinación de inglés y al menos una materia del programa que eligieron van a poder trabajar. OK, perfecto. Entonces, gracias, Andrea. Voy a hacer un breve y voy a tratar, a ver si se me va a pasar una información ahí me eches la mano, Andrea. Pero haciendo un breve recapitulación para las personas que se van uniendo apenas a esta charla con Thompson Rivers University. Bueno, rescato lo siguiente, que está en una zona distinta a las grandes ciudades de British Columbia y, sin embargo, muy cerca en aviones manejando. Es decir, que puedes tener una vida social muy variada, llena de actividades diversas. Sabemos ya muy bien que British Columbia es un área con mucha fama en cuanto a sus pasos naturales, ¿no? Tipo ecoturismo y todas estas cuestiones. Tienen parques que las visitas en todo el año. Rescatamos también que es uno de los climas más agradables o favorables en comparación con otras provincias de Canadá, ¿no? Pero, sobre todo, y lo que más les gusta a nuestra audiencia, escuchar con respecto a las oportunidades de trabajo y de estudio. Thompson Rivers University tiene casi que cualquier tipo de opción para ti. Quiero decir que tienes, como es un college público, una universidad, discúlpame, pública, que rescata sus programas y los diseña para que sean un poquito, quiero decir, con más atención al estudiante porque no son grupos tan grandes. Entonces, tienes la oportunidad de tener un aprendizaje realmente guiado en ese sentido. Y, pues, te ayudan desde mejorar tu nivel de inglés, o sea, depende de tu plan académico, pero te ofrecen, tienes oportunidad de trabajar medio tiempo, tienes oportunidad de extender tu permiso de trabajo, tienen programas que te permiten aplicar para el postgraduate work permit, que es el permiso de trabajo postgraduación. Significa que tú puedes quedarte a trabajar hasta por 3 años más después de haber terminado tu programa de estudios. La gente sabe, quienes nos siguen, y para los nuevos, pues, aquí está la información, que este camino, este tipo de planeación a través de los estudios es lo que eventualmente, para todas las personas que tienen miras de migrar, por ejemplo, a Canadá o vivir por allá una temporada larga, este tipo de diseño de educación te permite después solicitar o aplicar para la residencia permanente. Entonces, todos estos tipos de planes de sueños es posible. Thompson Rivers University tiene un montón de opciones que, yo insisto mucho en la diferencia de programas con respecto a otro tipo de universidades o colleges, Andrea. Me llama mucho la atención que hay para programas de humanidades, desde psicología, cuestiones de arte, también hay de salud, Health and Science y Nursing, que es como enfermería. ¿Qué más podemos rescatar, Andrea, para este ciclo? Bueno, hay Culinary Arts, hay Horticultura, hay un programa de Ranching, que es algo más enfocado a la agricultura, que son programas súper diferentes. Tenemos Power Engineering, tenemos algo que es arquitectura con tecnología. Tenemos programas de turismo en donde se ha incluido Adventure Guide, que es guía de puertos de aventura. Muy interesante. También gerencia de experiencia en resort, gerencia de festivales y eventos. Bueno, es que, como ves, hay de todo en ciencias. También tenemos biología molecular, biología microbial. Hay una pregunta que siempre nos hacen y es, ¿cómo hago para estudiar algo como medicina? Entonces, el que quiere estudiar medicina, el mejor camino es hacer el Bachelor de Science y luego van avanzando hacia el tema de poder hacer en el colegio de medicina, ya estudiar. Y les queda faltando como, después de hacer el Bachelor, como un año y medio, dos años aproximadamente. Entonces, esto es un tema también que es bien importante porque sí hay un camino, pero tienen que seguir, obviamente, la guía de la universidad para poder llegar hasta allá. Y verá que hay algo también que hay que rescatar de pronto lo que yo te contaba que trajimos de college y nosotros lo tenemos en la universidad. También el tema del precio. La verdad, nosotros estamos por debajo o igual que un precio de un college. Entonces, también es un precio asequible. Nuestras residencias también. Tenemos tres residencias para ofrecer con precios muy asequibles. Así que, como que es una combinación de cosas que se pueden, que los papás pueden asumir, digamos, que son muy económicas para ser en una universidad. Ya saben que un college de pronto es más técnico. La universidad, obviamente, tiene una guía totalmente diferente. Eso es muy importante mencionar y rescatar también. Si alguien por acá, entre la audiencia, tiene alguna duda, los invito a que hagan sus comentarios. Aquí los estaremos resolviendo. O igualmente pueden enviar un inbox, un mensaje privado y los estaremos poniendo en contacto con su asesor, pues, su asesor en yo y más cercano. Y, ah, quería comentar también, Andrea, perdón. De estos programas que manejas, bueno, recordarle a la audiencia. O sea, aquí lo importante es, primero, definir cuál es su objetivo académico, conocer, por qué no invitar, explorar opciones, pero sí considerar pros y contras con respecto a tu objetivo académico, en cuánto tiempo quieres viajar, por cuánto tiempo te gustaría estudiar y evaluar las opciones y oportunidades de cómo puedes, ¿cómo decirlo, Andrea? Pues, combinar, ¿no? Como bien dijiste hace unos minutos, comentabas con respecto a la carga de materias que puedes meter, ¿no?, en tu programa y cómo lo puedes ir combinando para sí garantizarte, por ejemplo, tu permiso de trabajo que sea medio tiempo como estudiante, porque sabemos que hay muchísimos estudiantes cuando no, pues, la mayoría, ¿verdad?, que dentro de su plenación dicen, bueno, ok, todo súper, aplico, paso, todo en tiempo y forma, y lo hago estando ya cómo lo voy a hacer, ¿no? Sí recordarles a la amable audiencia que se ha unido con nosotros hoy, que no solo es competitivo y en ocasiones, quizá para algunos programas, por debajo de un precio de college, en el caso de Thompson Rivers University, pero también el nivel de vida, ¿no? O sea, que es un poco más accesible que, por ejemplo, en ciudades más grandes, en provincias más activas, me atrevo a decir, y que sin embargo, como quiera, no están tan alejadas. Entonces, creo que ese es un punto muy importante de cómo puedes combinar tu plan de viajes o tu plan de estudiante en una, en un área como es, que luego una, Camp Loops, perdón, la zona de Camp Loops en British Columbia y, pues, con los programas de Thompson Rivers University. Andrea, una duda así curiosa, este año, ¿cuál programa ha sido como el más demandado o que ves que los estudiantes tienen muchísimo interés? Bueno, Business, obviamente nunca pasa de moda y es uno de los programas que más recibimos en cuares de los estudiantes, pero también lo que te decía, o sea, es muy variado porque, pues, por los programas que son también muy variados, entonces también hemos recibido mucho para turismo, ciencias y la parte de humanidades que comentábamos al inicio, también hemos estado como recibiendo este tipo de de dudas. Y lo que tú decías, tal vez los estudiantes piensan, bueno, y cómo voy a combinar esto con trabajo, si se puede, todos los estudiantes lo pueden hacer, de hecho se apoyan mucho entre los estudiantes latinos, ellos tienen cómo comunicarse también y ayudan a los que llegan a conseguir y ubicarse un poco. Entonces, de hecho hay muchos mexicanos también, entonces pues eso también es interesante, pero hay algo también para rescatar de 14.000 estudiantes que son en el campus, 11.000 son canadienses, promedio de unos 3.500 internacionales de más de 100 países del mundo, pero la comunidad latina sigue siendo pequeña, es más o menos de 350 estudiantes, 400, y eso me parece buenísimo porque te permite practicar tu inglés todo el tiempo. Entonces, eso también me parece una cosa muy importante y pues la verdad de disfrutar de todo lo que ofrece la universidad, pues el campus es centro acuático, gimnasio, tenemos estadio, practicamos más de 10 deportes en el campus, tenemos nuestra propia marca de deportes, 80 clubs, grupos de estudio, programas de cooperación, bueno, tenemos infinidad de cosas a las que los estudiantes pueden asistir y hacer amigos de todos lados, que eso también es lo que a veces les gusta, y al final, mira que ayer comentaba yo con alguien también, me decía, los estudiantes allá son muy felices, es porque también tienen un, o sea, es una vida mucho más canadiense, muchísimo más canadiense, y algo que tú mencionaste antes, somos un poco, sí somos mucho más económicos que una ciudad como Vancouver, casi un 30% más económico que una ciudad como Vancouver. Eso es clave, yo rescato mucho eso, Andrés, eso es clave también porque quienes ya han tenido la experiencia no me van a dejar mentir que pasan un estudiante extranjero por muchos procesos, uno de ellos es extrañar, es el reto de generar comunidad, de hacer amigos, me parece de mucha importancia, o sea, muy relevante, de mucha importancia, que puedan tener acceso a aquellos estudiantes que viajan a Thompson Rivers University, que cuentan con, o van a poder tener acceso a una comunidad que te va a guiar, te va a apoyar, te va a ayudar a instalarte, rescato también, por ejemplo, todos los beneficios que las instalaciones de Thompson Rivers University tiene para sus estudiantes, para que puedan gozar e disfrutar de deportes, de actividades, o sea, todo esto ya forma parte de tu estilo de vida una vez que eres miembro de la comunidad de Thompson Rivers University. Y espero que no se me esté escapando algo así como súper importante, Andrea, con respecto, bueno, el costo de vida, todos los programas y las actividades extracurriculares que pueden tener acceso, la comunidad de estudiantes y que les va a permitir no solamente profundizar o ampliar su conocimiento del idioma, sino que también potencialmente generar comunidades que puedan permanecer o a los que te puedas apoyar. O sea, si tu plan es continuar y quedarte, por ejemplo, a trabajar después de graduado, pues todo eso es buenísimo. Sí, exacto, sí, la verdad, sí. Y pues la ventaja, lo que yo les decía, como somos una universidad pública de poder trabajar las 20 horas a la semana, tiempo completo en vacaciones y poder aplicar su postgraduation work permit. Pero, ¿sabes qué? También me gustaría mencionar, por ejemplo, que esto lo tienen los estudiantes mexicanos, que no lo tiene nadie más en la universidad. Y es, nosotros tenemos un tema de becas muy interesante para los estudiantes mexicanos. Tenemos una beca que se llama Jorge Campos, que es una beca que le damos dos becas al año a los estudiantes, a los estudiantes mexicanos. La beca es de 12 mil dólares. Se reparten cuatro semestres, o sea, reciben 3 mil dólares por semestre. Dimos dos para este semestre de FOL. Y, la verdad, es una gran ayuda y solo existe para los mexicanos, así que también se la pueden preguntar a Enjoy. Y, por otro lado, también está una beca Diversity Scholarship. Si ustedes tienen buenas notas en el último año, también pueden preguntarle a Enjoy. Podemos aplicar. No es tan grande la beca, son de 4 mil dólares, pero tienen mil dólares por semestre. Se reparten cuatro semestres. Y, otra más, hay ninguna universidad en Canadá, te podría asegurar que casi ninguna, tiene Athletics Scholarships, que son esto, de deporte, becas por deporte. Tenemos en soccer, voleibol y básquetbol. Si ustedes son menores de 22 años, todas las becas aplican solo para licenciaturas. No aplican para ningún otro programa, no diplomas, no posgrados, no máster. Pero si ustedes son menores de 22 años, tienen una habilidad deportiva interesante, pueden tener una recomendación de su entrenador y un video con las mejores jugadas. Háganse los llegaran Joy, porque nosotros lo podemos hacer llegar a nuestro entrenador y ellos van a tener una beca ante el 30 y el 50% de los FIS académicos. Así que es una muy buena beca también. Y es otra cosa que quería que los mencionáramos para que los chicos les queden en la mente que están esas oportunidades también con Thompson Rivers. A pesar de lo que yo les decía, la verdad es muy económica, es una universidad muy económica para ser universidad y pública. Es muy económica. Y la verdad, nosotros hemos visto que los chicos de Thompson Rivers University los contratan súper fácil. Más o menos el 86% de los chicos en los últimos dos años han podido aplicar a su residencia permanente. Entonces, estamos súper contentos por el resultado. Y por el calor humano también, la verdad. Thompson Rivers no es que tú enviaste o tú le ayudaste a un estudiante que se fuera y allá llegó y veo qué iba a hacer. No, los reciben de nuestros student advisors. Luego ellos pasan con los academic advisors. Ellos les dan como una guía acerca de lo que van a hacer durante su periodo académico. Y también, pues, mucho apoyo ahí al estudiante internacional en la universidad. Creo que de hecho somos de las pocas universidades que ayuda tanto en el tema de trabajo al estudiante como apoyo, como dándole tips, como, bueno, todo lo tenemos incluso hasta en la página de tantas cosas que le apoyamos al estudiante para que consiga también trabajo. Eso es buenísimo, Andrea. Entonces, básicamente es un apoyo integral por parte de Thompson Rivers University a ese compromiso para con el estudiante desde que llegas hasta que terminas tu programa. Antes de terminar la charla o la plática, Andrea, pues voy a hacer una breve recapitulación general, pero rescato lo siguiente y si se quieren enterar los que se van conectando o los que vean este video después, mándenos un inbox para que pregunten por las becas que Thompson Rivers University ofrece exclusivamente para estudiantes mexicanos. Hay tres tipos de beca, pregúntenos, manden un inbox. Sí, además de la beca, como quiera, es de las universidades públicas más económicas, tiene una infinidad de programas, bueno, es una expresión, pero más de 140 programas al que puedes aplicar, tienen apoyo y acompañamiento desde que llegas hasta que te vas, o sea, te ayudan con la cuestión de tips o asesorías para acomodarte en tu trabajo, comunidades de alumnos, grupos pequeños donde casi, casi, casi está garantizado una atención de carácter personalizado, las actividades, en fin, la vida que vas a hacer en el área o en la provincia, perdón, de Thompson Rivers University, pues tiene o te ofrece una experiencia muy completa. Mándanos un inbox, pregunta por todas las opciones, recordándoles a nuestra amable audiencia que estamos justo en los tiempos de empezar nuestro proceso, de comenzar a enviar nuestra papelería, si nos interesa viajar el siguiente año, recuerden que son los meses más importantes para todos aquellos que buscan continuar su educación, estamos hablando de educación superior, y entonces, pues bueno, sin más, no hubo preguntas en esta ocasión, pero vamos a estar al pendiente del inbox, les recuerdo que nos pueden visitar en todas nuestras redes, nuestra página web, Instagram, o un mensaje, un inbox en Facebook, y los estaremos comunicando con el asesor en yo y más cercano. Bueno, no se queden sin esta oportunidad de ingresar a un programa con Thompson Rivers University, becas exclusivas para estudiantes mexicanos, ¿qué más quieren? Pregúntense en compromiso, aquí estamos para ofrecerles toda la asesoría, la guía, la atención que necesitan, anímense a preguntar, Thompson Rivers University es una gran opción, y bueno, por mi parte, Andrea, agradecerte tu tiempo, no sé si gustas agregar algo más, se nos está pasando algo. Nada, solamente invitar a los estudiantes, como tú dices, a que hagan sus aplicaciones, la aplicación únicamente cuesta 100 dólares, búsquenlo por medio de Enjoy, la verdad, Enjoy trabaja hace muchos años con Thompson Rivers University, así que conocen muy bien el producto, conocen muy bien la universidad, y por eso la recomiendan también tanto, porque también hay cierto cariño de Enjoy hacia Thompson y de Thompson hacia Enjoy, entonces, pues, también, para que sepan, estamos en constante comunicación de nuestra parte con Enjoy, así que todo lo que ellos les digan es verdad, porque, pues, obviamente lo conocen, sí, así que los invito a que hagan sus aplicaciones, a que escojan a Enjoy, obviamente, y a que escojan a Thompson Rivers University como su proveedor universitario, y, pues, que investiguen un poquito en nuestra página, que también les va a encantar, así que, nada, esa es la invitación, que sigan los sueños, que los sueños no paren, que la pandemia nos impulsa a hacer esos sueños realidad, y, pues, nada, que sea con la ayuda de los expertos como Enjoy. Exactamente, justo así, Andrea, muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo, y toda la información tan valiosa que nos compartes, y, pues, esperemos pronto, próximamente, estarte enviando muchos estudiantes para allá, a Thompson Rivers University. Eso que así sea, como siempre. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, y, Nata, gracias a Enjoy, y gracias a las personas que nos están viendo, a las que van a ver, porque me imagino, pues, después muchas personas reproducen el video, así que si tienen alguna duda, comuníquense con Enjoy, que ellos se pueden comunicar directamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias, bonito día, Andrea, hasta pronto. Chao. Bye. Listo, pues, ahí lo tuvieron, nos acompañó Andrea Cajardo, representando a Thompson Rivers University. Si vas llegando, no te preocupes, este video se queda grabado, te invito a que revisen la información, está súper interesante esta propuesta, o esta oferta educativa de educación superior en la provincia de Colombia Británica. Es una universidad pública, tiene más de 140 programas, tiene tres becas exclusivas para estudiantes mexicanos. Es una universidad con costos súper competitivos, y, en fin, hay tanta información que si te llamó la atención, mándanos un inbox, y por ahora, pues, les agradezco su tiempo y que hayan estado por acá. No se vayan, quédense al pendiente. En media hora, a las seis de la tarde, hora de Ciudad de México, vamos a estar con Merrick Prep School, Merrick Prep School, perdón, una oferta, este, una opción buenísima para estudiar preparatoria en Canadá. Entonces, quédense con nosotros y nos vemos en un ratito.